Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cada Día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, sí que vino el invierno. No hay duda ya de que vino el invierno, pero le ponemos sonda, le ponemos calor, el calor de tu hogar y el calor desde aquí de nosotros para comenzar este Cada Día, que tiene mucho para ofrecerte. Tenemos arte, tenemos música, tenemos, bueno, montones de novedades. Están Emanuel y Fer con cosas muy valiosas que trajeron y, bueno, y además un repasito por las cosas domésticas que todos los días nos tienen ocupados y, en este caso, los alimentos en el freezer. Hay varias dudas a veces. ¿Cuánto duran realmente los alimentos en el freezer? Bueno, muchas novedades y vamos a empezar el programa saludando a Emanuel y a Fer que están allá en otra punta muy linda de este lugar. Hola, Lee. Hola, familia. Hola, amigos de Cada Día. Dispuestos a arrancar un nuevo programa aquí con Emanuel. ¿Cómo estás, Fer? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ya se vino el frío, como decía Lee en la apertura. Exactamente. Y ya los días van durando un minuto más por día. Y nosotros quisiéramos un minuto más para mostrar todo lo que tenemos en este programa. Y lo que le vamos a adelantar ya dándole forma a nuestro programa son los espectáculos que vienen para vacaciones de invierno. En este caso, un nombre conocido, una amiga de la casa, Anaí Ramos. Prepara excelentes espectáculos para toda la familia con la calidad que nos tiene acostumbrados. Esta es la nota. Estamos con la cabreógrafa y directora Anaí Ramos. ¿Cómo estás? Hola, Lidia. ¿Cómo estás? Preparándonos para las vacaciones de invierno, pero vos muchísimo más que nosotros porque estás en plena tarea con tus nuevos espectáculos, Fontanos. Así es. Y no solo con los nuevos espectáculos de las obras infantiles que van a ir en el Teatro Corrientes con la banda de la rima y Somos Princesas y Vos, que va todos los días, día por medio cada obra, trabajando mucho y con también la suerte, digamos, que nosotros no necesitamos en este momento hacer casting, sino que la gente que participa en las obras infantiles son gente, son alumnos y gente que trabaja y estudia en el instituto. Eso habla de la preparación que tienen durante el año, ¿no? Porque además interviene no solamente la actuación, el canto, sino también todo lo que tiene que ver con el vestuario, la puesta en escena y siempre has dado espectáculos de muchísimo nivel a Mar del Plata. Sí, realmente es un trabajo de equipo lo que siempre digo y lo que siempre hablo, que no solo es una cabeza, no solo es una persona, sino realmente es un trabajo de equipo y la gente que participa realmente se esmera para llegar a donde está y realmente se lo merece. Y es todo alumnado del estudio, alumnas, por supuesto, con un nivel realmente para estar arriba de un escenario a nivel profesional o semiprofesional, pero con mucho amor y pasión. ¿Qué es lo que los chicos les llega? Es eso, es trabajar con eso que les gusta tanto a los chicos que es integrarse a lo que está arriba, es lo mágico. Y eso es lo que tratamos de lograr. Llega el momento de nuestro segmento de cada semana y este año se va a cumplir un aniversario muy importante que tiene que ver con una de las películas más grandes de toda la historia, para muchos, la mejor película del siglo XX. Nos referimos a lo que el viento se llevó. Siempre nos gusta esta música, una música excepcional que fue el leitmotiv de esta película que hablaba de la guerra de la secesión. Ustedes recordarán la figura de Clark Gable, de Vivian Lee, y hay una actriz, una verdadera leyenda que vive y que en pocas horas va a cumplir nada más y nada menos que 103 años. Nos referimos a Olivia de Havilland, que interpretaba a Melanie en esta película donde estamos viendo imágenes, pero lo más importante es que se ha mantenido en el tiempo al igual que la película, vívida y como una verdadera y auténtica leyenda. Hace unos años estuvo presente en la entrega de los Oscars. Ahí ya estamos viendo imágenes de cómo toda esta nueva generación de artistas de pie la recibía y en un absoluto silencio, en pocas palabras, resumía lo que es la relación entre el cine y el espectador. Los aplausos parecían eternos esa noche. Y Olivia de Havilland dijo Esta noche es una noche memorable para mí y como esta noche hace 53 años muchas cosas han cambiado en el mundo pero hay algo que no cambia el amor que tenemos por las películas y la habilidad que tienen para inspirarnos y para ayudarnos en tiempos difíciles. Nos quedamos con la imagen de Olivia de Havilland ahorita no más de cumplir sus primeros 103 años. ¿Estás planificando tu evento social, familiar o empresarial? ¿Y además soñás con que estés frente al mar en el mejor lugar en la bahía de Cabo Corriente, por ejemplo? Este es tu lugar. Cap Town Eventos La magia de celebrar cada paso en tu vida Cocina Gourmet Barra de Tragos Sonido Iluminación Decoración Cap Town Hacemos que tu evento sea inolvidable frente al mar Vení a conocernos Paseo Jesús de Galintes 207 451 7907 Bueno, excelente tu archivo Fer, como siempre Nosotros ahora vamos a pasar a algo muy particular que se realizó en la ciudad de Mar del Plata y se hace en el mundo que es la noche de las peluquerías Para meternos un poco adentro de lo que es esto por supuesto le invitamos a Susana de Soto que es parte de este evento ¿Cómo estás? Sí, hola Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, contanos un poquito qué es esto de la noche de las peluquerías Sí, realmente es una gran idea que ha tenido una empresa líder del mundo No solamente hacerlo en Argentina sino hacerlo como vos lo dijiste en todas partes de este mundo donde nos gusta tanto lo que es la estética y todo lo que es peluquería Bueno, hacer la noche de las peluquerías Así como se hace la noche de los teatros hacemos lo nuestro Entonces, ¿cuál es la temática? Que vos pidas tu turno Entonces te venís te peinás con el estilo que ya tiene el lanzamiento de la nueva colección Hay como una consigna entonces Hay una consigna Y es gratuito para la gente Es gratuito Es gratuito Y nosotros, bueno las convidamos con un lunch las convidamos con cosas lindas Como para que se integren y sea algo más Generalmente se hace hasta muy tarde pero nosotros acá en Mar del Plata o en este lado de Latinoamérica hace mucho frío Entonces, bueno No estamos hasta tan tarde Pero de cualquier manera la consigna está se hace Trabajamos En este caso hicimos el estilo con la línea de con el en la peluquería de tejedor Sí Así con Mara Con Mara y todo su equipo Un beso a Mara Sí Y a todo el equipo A todo el equipo Mis cariños Hiciste peinados Bueno, hicimos peinados Los peinados que ellos nos imponen para esta temporada son mucho rulo mucho movimiento como el que tenés vos Con este Tú te estabas pensando eso Yo estoy muy a la moda Qué graciosa Bueno Y colas que pueden ser las colas en el centro de la nuca pueden ser en la parte inferior de la nuca y con movimiento las podemos hacer solas lacias Con movimiento Con rulo Que es una solución también Deja de ser una solución para un peinado rápido levantarte el cabello Sí, sí, sí Que hacer con unos elevados muy importantes en la parte frontal o lisos que también queda lindo nosotros lo que tenemos que tener cuidado siempre es con la estética del rostro al que vamos a trabajar Claro Y mucho volumen de rulos El volumen de rulos se usa muchísimo Queda muy lindo Pero que no se olviden que son rulos desestructurados no son rulos como los de antes que eran tan armados No, no, no Que terminan en la punta lacios como nos explicabas la semana pasada Y la parte onda Claro Más onda en realidad que rulo Me encanta Quedan muy bien Quedan preciosos Aparte son muy buenos muy versátiles Claro Y a la vez también en la línea estaba lo de caballero Ah, bien Nada más que nosotros no vino ningún caballero No fueron Los hombres ausentes Y bueno Estaban trabajando Pero también Las mujeres se hacen su ratito para la estética Sí La línea era para ellos así que bueno peinamos con un ambiente muy distendido un ambiente muy lindo Tenemos un equipo muy lindo muy grande de profesionales que trabaja y bueno nuestras amigas lo están viendo y es una gran noche Bueno, gracias Susana me encanta que siempre estás en todos los eventos en las cosas nuevas Y gracias a vos Lidia Gracias por presentar siempre todo No, al contrario a Leandro también que a Leandro lo vamos a sacar coafer y tantas horas divino que él está en el salón también es un amor Bueno, mil gracias Susana quedate nos vamos a una pequeña pausa pero sigue cada día con todo todo eso que a vos te interesa para vos y lo tuyo ya volvemos ya volvemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En tus almuerzos o cenas no pueden faltar los mejores cortes de carnicerías cárnicos del sur experiencia y caridad nos avalan cárnicos del sur carnicerías segundo bloque en cada día y nosotros queremos agradecer como siempre semana a semana y a través de los años la permanencia de ustedes y todos los mensajes que nos dejan Emanuel que a través de todas las redes se comunican con nosotros Sí, porque este programa es multiplataforma nos dejan mensajes a través de la casilla privada de Instagram de YouTube también de Facebook así que también vos podés hacerlo nos buscas como cada día a Telefe Mar del Plata y ahí vamos a estar en contacto la producción y Lidia sobre todo responde todo lo que nos escriben a veces son muchos los mensajes y por eso también a veces se tarda pero bueno pero contestamos siempre Bueno, nosotros ahora vamos al arte Emanuel porque nos visita Fabiana Cicalese que nos enseñó una nueva técnica para cortar mosaico esta gran artista plástica marplatense que es docente en varias instituciones y que a través de los años en cada día nos ha maravillado con sus trabajos a ver, ¿qué nos trajiste hoy? adelante Fabiana Bueno, gracias Lidia Bueno, hoy les traje mosaico como a veces es muy extenso para explicarles todo la idea es traerle un tips de algún corte hoy vamos a hacer una hojita con un corte perfecto para eso cada vez que cortamos lo primero que hacemos es cortar la figura geométrica aproximada que lo contenga ¿sí? yo acá tenía una tira ahora voy a cortar el otro trozo y acá voy a dibujar mi hojita hasta el momento siempre lo que hacíamos era con nuestra pinza de alicatar íbamos mordiendo e íbamos dándole la forma ahora con esta moda de cortes perfectos que es lo más parecido al corte de vidrio en este caso yo estoy trabajando con un corte de vidrio pero ustedes tranquilamente podrían hacerlo con un lápiz de guiria y una pinza de separar para mosaico yo uso elementos de vitrofusión de vidrio porque es mucho más práctico fíjense lo marqué presiono presiono y me sale una parte puede fallar ¿sí? y si me queda alguna puntita lo puedo emprolijar con mi pinza de alicatar cuanto más prolija soy de entrada menos inconveniente voy a tener para la terminación prácticamente no voy a lijar es muy importante la calidad del azulejo tengan en cuenta eso si no tienen un buen azulejo se les va a romper bueno yo me voy a quedar un ratito más emprolijando y lijando mi hojita pero ustedes quédense en cada día muchísimas gracias Fabiana ahora estoy pensando que seguramente esta semana necesitas artículos de librería escolar tal vez para tu trabajo tal vez para los chicos o también para hacer cosas artísticas bueno librería mercurio en san martín a pasitos de polito y rigoyen te espera con una gran variedad de artículos y a los mejores precios mirá mercurio artes gráficas librería comercial escolar y artística fotocopias anillados imprenta autorizada por afip descartables papelera ventas por mayor y menor regalería cotillón mercurio san martín 2927 491 4161 abierto de 8 a 20 horas mercurio un lugar donde encontrás todo lo que necesitas y acá estábamos comentando fuera de cámara porque nosotros nos pasamos consejos domésticos todo el equipo ¿no es cierto? cocina limpieza todo todo la verdad que sí y la casa nos ocupa la casa forma parte de nuestra vida la familia el funcionamiento del hogar el freezer el freezer es algo importantísimo para la economía de la familia es un tema hablando de economía la otra vez que es una compra una compra una compra una comprita cada vez más chiquita pero bueno justamente con más razón tenemos que optimizar que esos alimentos que compramos nos puedan durar y no se pongan feos y el tema de los tiempos también de cada alimento esa es la pregunta esa es la pregunta bueno tengo algunos datos que nos viene bien repasar a todos mirá los caldos y salsas si tienen carne duran hasta tres meses el arroz cocido dura un mes vos ponés arroz cocido siempre con aceitunas con la safran bueno acordate un mes las pastas duran tres meses el pollo si está cocido dura cuatro meses y si está crudo dura hasta nueve meses y por último la carne picada la temible carne picada porque se contamina rápidamente cruda dura cuatro meses en la heladera y los bifes y los bifes siempre hablando de la carne cruda doce meses un montón de tiempo sí sí pero hay que estar atento a esto y hablando de economía en cárnicos del sur todos los días hay un corte diferente en oferta podés aprovechar comprarlos y frizarlos la mejor calidad en esta empresa marplatense en tus almuerzos o cenas no pueden faltar los mejores cortes de carnicerías cárnicos del sur experiencia y caridad nos avalan cárnicos del sur carnicerías bueno seguimos en cada día Fer llega el momento hoy es el archivo compartido le estoy robando un poco la sección hace algunos días nada más se conoció la noticia de que Universal Music liberó una versión remasterizada de un tema inédito de la versión Time de Freddie Mercury Freddie Mercury hace poco él habló de una película y estamos hablando de un cantante muy especial más pasa el tiempo más lo valoramos y este hallazgo es increíble es increíble porque hace 20 años este tema se grabó en 1986 hace 20 años se sabía de la existencia pero no se encontraba empezaron a buscar en los archivos lo encontraron y es esta grabación que se hizo en film y con 35 milímetros que llegó un tiempo de restauración sobre todo porque el audio y remasterizarlo claro y se liberó lo pueden ver en Youtube nosotros acá ya estamos compartiendo un poquito una voz increíble dicen que es la voz más grandiosa de la historia y es un registro inigualable que forma parte también la historia de Freddie Mercury solo no en el grupo exactamente y vos sabés que para cerrar el segmento en varias partes de la canción hay unos versos que dicen el tiempo no espera para nadie y parece que bueno el tiempo esperó pero el tema finalmente lo encontraron gracias gracias ¿estás remodelando tu casa o la estás construyendo? este consejo es para vos vamos ahora a contarte que Aberturas Peralta Ramos abrió un mega local en Avenida Aluro 5967 entre Malvinas y Juncal allí hay un salón de exposición y venta donde podés ver todos los mejores productos en puertas portones ventanas a medida y estándar pero hoy Aberturas Peralta Ramos te presenta especialmente esto una ventana de alta prestación totalmente equipada con vidrios con cajón block y con cortina de enrollar de aluminio inyectada en poliuretano además las puertas y ventanas vienen con rejas incorporadas que todos buscamos para la seguridad de nuestra familia por eso en materia de puertas portones o ventanas Aberturas Peralta Ramos te espera así mira Aberturas Peralta Ramos puertas ventanas en madera y aluminio nueva línea A30 Modena DBH Luro 5.967 entre Juncal y Malvinas y sucursales Aberturas Peralta Ramos Bueno final en cada día nos falta un poquitito poquitito importante para contarte primero que le estamos agradeciendo muchísimo los directivos del Hotel Presidente Perón donde hoy grabamos el programa en este lugar maravilloso tan hermoso que no sabíamos en cual de los rincones fabulosos de este lugar grabar así que muchísimas gracias por habernos cedido el espacio nosotros por supuesto la semana que viene volvemos como siempre allí con Goyo Magiar y nuestro lugar magnífico frente al mar también pero bueno hoy quisimos darle un cambio te voy a contar que me viste entre nosotras como siempre y tengo hoy un jean negro de la nueva colección de invierno precioso el asizado y una remerita de modal divina con voladito muy bonita muy fina así que bueno muchísimas gracias a Karina y a Gloria que eligió la ropa para mí esta semana en Castelli Castigüemes me voy con mis amigos porque hoy no sé vos yo reúno toda la familia esta noche reúno amigos así que no voy a hacer postre voy a hacer la comida principal al postre no llego con la energía donas de postre qué mejor 28 variedades de donas como para no elegir exactamente exactamente esta semana que pasó el número 28 que es baña en chocolate blanco rellena de dulce leche diagonal por redon 31-43 y acá tienen la dirección la promo sigue la promo que es una dona simple más un café americano a 50 pesos que para este frío está buenísimo cuál elegís y a mí me gusta la de manzana comparto con vos la de dulce leche que llevaron otro día ya y yo manzana manzana y la producción ya están haciendo la lista así que los esperamos a todos bueno muchísimas gracias chicos amigos queridos por estar juntos otra o otro programa más y nosotros de vos nos despedimos con el amor de siempre diciéndote que muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana te mandamos un beso enorme con el amor de siempre con ese amor que nos une desde hace tantos años te esperamos la semana que viene con más cosas lindas y buenas para compartir con vos y los tuyos chao y los tuyos Waste for nobody Time Waste for no one That's not to be friends With one another I'll let me know my future Right or die Waste for nobody For nobody Nobody For no one